Ronca 1. Derroncar. 1. F. Grito que da el gamo cuando está en celo, llamando a la hembra. 2. Brahma, tiempo en que está en celo el gamo. 3. Fam. Amenaza con jactancia de valor propio en competencia de otro. U. M. N. P. L. 4. Trepe, reprimenda, bronca. Vitor la ronca. 1. Extra. Irón. Con que se despreciaba la amenaza o jactancia del valor de 1. Gracias por ver el video.